Tienen un poquito más de dificultades para viajar a la ciudad y otros tiempos que quizás los chicos de escuelas como la industrial, de comercio, central, por ahí no tienen esas dificultades, pero ellos siempre aceptan el desafío y participan dando su máximo esfuerzo. ¿Qué países le han tocado a los chicos? En este caso participan con Noruega, perdón, con Japón y con Suiza. ¿Más o menos algunos temas que hayan tenido preparados? Y mira, ayer en Feria de Naciones, Japón estuvo haciendo la ceremonia del té japonés y la delegación de Suiza estuvo convidando chocolates y quesos suizos, bueno, y contando la historia de su procedencia. En cuanto a lo que es justamente de que una escuela de las chacritas, vos has tenido que estar dándoles las capacitaciones. Sí, acompañándolos todo el tiempo, no solamente yo, también el profesor Damiano Campos, desde la geografía y el área de naturales, también han recibido un gran apoyo. Siempre en estas circunstancias es muy importante el plantel docente y todo el apoyo para que los chicos lleguen mejor preparados y que puedan al menos estar un poco en igualdad de condiciones con la gran preparación que traen los chicos de los otros colegios. Bien, aparte no es justamente el primer modelo en el que estás, porque ya hace varios años venís haciendo este trabajo. Sí, participamos hace unos años en un modelo de Bagnu y el año pasado en el último de Haas, en el cual tenemos el orgullo con la delegación de Noruega de haber obtenido la mención de mejor oradora en Consejo de Seguridad y el mejor stand en Feria de Naciones. Ahora sabemos que está muy complicado, pero bueno, esperamos a ver si repetimos alguna mención. Pero desde ya los chicos ya ganaron todo el tiempo que han invertido en prepararse, en estudiar. Todo esto les ayuda mucho con la oratoria, con romper sus miedos y poder expresarse. Así que son modelos maravillosos. ¿Qué experiencia has tenido vos desde los chicos que han estado participando en años anteriores? Mira, los chicos que han participado siempre han tenido muy buenas calificaciones, ha habido un crecimiento exponencial cada vez que participaban. Luego de eso, mejoraban su rendimiento académico en el año escolar y son chicos que ya están todos egresados, que han rendido todas las materias. Son chicos que, los que han participado ya tienen el secundario completo. Si me gustaría participar, me gustaría ver de qué se trata más, meterme más en el tema y eso. Pero bueno, por ahora lo venís disfrutando. Sí, la verdad sí, vengo disfrutando y más con mis compañeros ujieres también, porque también es un trabajo en equipo y bueno, eso. ¿Hace cuánto que han venido trabajando? La verdad no sé mucho sobre el tema porque también está el proyecto ONU, que también algunos de mis compañeros en mi curso participaron, pero no sabría decirte acerca de cuándo. Agustina, vos pertenezco a la escuela industrial o no? Sí, pertenezco a la escuela industrial. Bien, bueno, y bueno, teniendo en cuenta eso, vos y teniendo en cuenta también lo que es el modelo de las Naciones Unidas, ¿qué es lo que has planeado estudiar? ¿Tiene que ver con esto? No, no tiene nada que ver, la verdad, pero bueno. Quiero estudiar yo medicina, pero no tiene nada que ver con esto, la verdad. Bueno, pero igual siempre está bueno tener otras experiencias y vivir nuevas cosas. Claro, y ver que, aparte de eso, lo mismo que dijo, que ver cosas que también te pueden cambiar todo lo que te gusta y ver eso. Entonces ahora lo único que queda es seguir, bueno, trabajando, disfrutando, hasta que termine el evento. Y sí, eso va, así. Bien, gracias a usted. Bueno, muy bien, ahí estaba, eh, la nota, entonces, con los chicos de la escuela industrial, entonces, que participaron de este modelo de Naciones Unidas 2023, ahí escuchamos. Gracias. Gracias. Gracias.